Acceso al Fuerte de Niebla Patrimonio Nacional Chileno Acceso al Castillo Bienvenido al Castillo de Niebla Usted se encuentra en el foso externo Inicio del recorrido por el monumento Los Siglos Coloniales Fundación y Instrucción de la Ciudad de Valdivia Número de Valdivia Dele Valdivia Gracias por ver el video Mirador Patio de Armas Sur Esta es la esplanada más extensa del castillo ocupada para ejercicios militares Tubos suelos de piedra laja perfectamente alineados Gracias por ver el video Gracias por ver el video Museo del Fuerte de Niebla Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Los ingenieros de los castillos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Mirador Cañones Desde aquí se aprecian los restos de la batería y los cañones Apuntando hacia la bahía de sus respectivas chilleras y meclones Obras de fortificación en niebla ¿Qué tienen?, ¿Sí? Ósk NO Te dañen el calado Pába a los barrisis Palocés No Te dañen el calado Urma No Te dañen el calado Mirador Escalera Tallada Esta escalera perfecta a factura, tallada en la roca viva, era parte del recorrido del camino de ronda. La roca viva 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 La roca viva